La lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres. Esta huelga es distinta a otras huelgas, tanto en el contenido de lo que reclamamos, porque descentramos lo laboral, descentramos los mercados en nuestras exigencias, hablamos de cuerpos, hablamos de fronteras, hablamos también de economía, pero pensando en la economía que sostiene la vida y hablamos de violencia. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos las que quedaron en la mar, somos las que quedaron en las fronteras, somos todas, juntas hoy paramos el mundo y gritamos ¡Basta! Ante todas las violencias machistas que nos hacen... Y es distinta también en la forma de hacer huelga, porque también descentran los mercados y hacemos huelga desde lo integral de la vida, desde los cuidados, también desde el curro, porque también es parte, claro, de estudiantes y de consumo. ¡Basta! De discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral. Y es que este mundo, si las mujeres se paran, el mundo se para, entonces queremos que eso se visibilice, queremos no seguir moviéndolos solas, pero sobre todo queremos mover un mundo diferente. Entonces en nosotras mismas está como la potencia de empezar a cambiarlo precisamente desde ahí, desde esa base invisible que está sospeñendo todo esto. ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! Una de las cosas más potentes de la huelga es la cantidad de preguntas que se han abierto y que no sabíamos cómo responder, desde cómo hacer una huelga de cuidados hasta cómo reencontrar el mundo sindical o cómo repensar lo sindical desde la vida, hasta cuál tiene que ser el papel de cada quien, de hombres, de mujeres, de según nuestra posición en este sistema complejo, pues a partir de mañana empezar a responder juntas todas esas preguntas y otras nuevas que nos vayan surgiendo. ¡Feministra! ¡Que viva la huelga! ¡Feministra! ¡Que viva la huelga! ¡Feministra!